Siento que me quemas cuando te me pegas Es una corriente que va por mis venas Sube por mi cuerpo y me deja loco de calor Vivo imaginando de noche y de día Cómo enamorarte, cómo hacerte mía Sueño con tu cuerpo cada noche aquí en mi habitación Esa luz sobrenatural, como electricidad Esa sensualidad, cuando te veo bailar Me pone nervioso, me pone nervioso Cuba libre pa' brindar, porque te conocí Porque eres para mí y para nadie más Tú me vuelves loco, cuando yo te toco Y como tú, my love, como tú, my love Como tú no hay nadie que acelere sin mi corazón Mi corazón Como tú, my love, como tú, my love Como tú no hay quien me desespere y que me haga el amor Como tú, my love, como tú, my love Como tú, my love, como tú, my love Esa luz sobrenatural, como electricidad, esa sensualidad, cuando te veo bailar, me pone nervioso, me pone nervioso Cuba libre pa' brindar, porque te conocí, porque eres para mí y para nadie más Tú me vuelves loco, cuando yo te toco Y como tú, my love, como tú, my love, como tú, no hay nadie que acelere sin mi corazón Como tú, my love, como tú, my love, como tú, no hay quien me desespere y que me haga el amor Como tú, my love, como tú, my love Es que como tú, ninguna Como tú, my love, como tú, my love, como tú, no hay nadie que acelere sin mi corazón Como tú, my love, como tú, my love, como tú, no hay quien me desespere y que me haga el amor Como tú, my love, como tú, my love, como tú, no hay nadie que acelere sin mi corazón Sobrenatural Como tú no hay dos